¿Significa decir que el año que viene volverán a repetirse los mismos problemas? ¿Se va a hacer algo para que no sea así? No, 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 de hecho no, no. Definitivamente tenemos que bajarlo casi al mínimo, a una tolerancia del 0.01%, porque estamos implementando también un nuevo sistema de información que va a conjugar esto con tiempo, las plazas vacantes, para no tener esta situación que nos sorprendió, de que había plazas vacantes ya en el momento en que se estaba asignando. ¿Se va a asignar antes entonces, el año próximo? No, es el mismo proceso, nada más que la información de las plazas vacantes se va a tener oportunamente para estar listos, o sea, que no nos sorprenda de que hay otras plazas que no estaban reportadas y que se reportaron a última hora, eso fue lo que nos generó el problema. ¿Y por qué no adelantar los tiempos? ¿Que no el domingo se sepan dónde van a trabajar el lunes? ¿Qué hay de malo? ¿Por qué no se puede hacer? No, no, efectivamente tenemos que hacerlo en que la asignación se tiene que hacerse con mucho tiempo, porque recuerden que todavía una semana antes de entrar a clases hay el consejo técnico en donde se ponen de acuerdo todos los maestros, el director, etc. Todos esos tiempos son muy valiosos y tenemos que hacerlo con toda la oportunidad. Este año, a nivel nacional, se hizo muy apresurado. El 4 de agosto nos llegaron las listas de prelación. Tenemos dos semanas para... Fue demasiado. Estas son experiencias también que en el propio Servicio Profesional Docente Nacional están considerando para mover los tiempos para darnos oportunidad a que no sucedan estas cosas. Gracias.